Hola, muy buenos días. Como todos los martes estamos transmitiendo para Cuautla hoy los Educatips. Hoy vamos a hablar qué pasa si dejo que mi hijo aprenda a vestirse solo. Pues bueno, qué pasa que va a desarrollar su motricidad gruesa, su motricidad fina y el aspecto cognitivo. El niño desarrolla su motricidad gruesa cuando tiene que agacharse, abrocharse los cordones y su motricidad fina aprende al subirse el cierre, abotonarse, desabrocharse. ¿A qué edad debo de enseñar a mi hijo? Pues bueno, te comparto que a partir de los dos años el pequeño ya es capaz. Anteriormente vendían en las tiendas de autoservicio, jugueterías, unos juguetes didácticos. Aquí no he visto, pero todavía antes de la pandemia en los lugares didácticos, ustedes preguntaban, ¿dónde puedo encontrar el muñeco para que mi bebé, mi bebé, porque recordamos que un niño de dos años aún es un bebé, aprende a vestirse solo? Bueno, pues ahí encontrabas que tenías cierrecitos, velcros, abrochaderas, o si no, tú lo puedes hacer, ¿no? En el aspecto cognitivo. Cada vez que tu bebé aprende a vestirse solo o ya consolidó ese aprendizaje, él va a entender la forma de secuencias. Hoy si llueve, me pongo una chaqueta. Hoy voy a una zona donde voy a poder nadar, me pongo mi trajecito de baño. Y pues bueno, para más Educatips, síguenos en Cuautla hoy.